Bueno, hablábamos de la influencia aviar, de la que hay que tener precaución, pero otra cosa que está pasando mucho aquí en el estado de Morelos es, son los casos de dengue. El día de ayer, vecinos de la unidad de Morelos de aquí de Jujutla, pues dicen que ya no saben qué hacer porque ya la autoridad fue, nebulizó, pero aún así se siguen presentando casos de dengue, particularmente en el barrio uno, es este, que está a la entrada de este conjunto habitacional. Dijeron que en las últimas dos semanas se han registrado diferentes contagios de familias que habitan justamente en los, en este barrio, el barrio uno, estiman que serían por lo menos treinta casos en las últimas semanas, deploraron que el ayudante municipal, pues le dicen y que ya ni hace caso, ya los deja en vistos, ya no atiende las llamadas de de urgencia para saber cómo se puede atender esta situación. Si reconocieron que hace poco el ayuntamiento realizó acciones de nebulización en ese barrio, pero se siguen presentando los casos, por eso temen que se propague la enfermedad y ya hay un caso de dengue hemorrágico que hasta llegó la ambulancia y se llevó a la persona al hospital, por eso dicen qué hacemos, qué hacemos ante esta situación del dengue, que vengan otra vez a nebulizar, no saben los vecinos, bueno pues aquí lo hemos dicho, no, acciones de patio limpio, descacharización en nuestras casas, evitar cosas que contengan agua, que es el criadero potencial del mosquito transmisor, no solamente del dengue, sino del zika y del chikungunya. Bueno, pues así las cosas, dicen que hasta que por ahí vive, fíjense, la encargada de vectores de la jurisdicción sanitaria y que también le dio dengue, es lo que dicen los vecinos, la verdad no tenemos información oficial al respecto, pero de ese tamaño está la situación, los vecinos creen que estos casos son por la cercanía con la colonia Nicolás Bravo, en donde también se estarían dando muchos casos de dengue, así es que por el momento solo les queda utilizar repelente para mosquitos, en tanto pues bueno, se hace otro recorrido de las autoridades para nebulizar o para descacharizar, por lo pronto, aquí lo hemos insistido a lo largo del año, patio limpio, patio limpio, patio limpio, es lo indicado para eliminar los criaderos del mosco transmisor del dengue. Gracias. 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 Gracias.